Tu equipo, el equipo de Marruecos ha hecho una buena Copa de África y ¿qué esperas de este partido contra ellos? Bueno, lo que espero, si hablamos del deseo es que podamos ganar es que no, 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 no es fácil porque Marruecos es uno de los mejores equipos de África Por lo menos, eso es lo que dice el ranking de África, no está en segundo Ah, bueno, nosotros también tenemos chances y posibilidades hay mucha motivación, hay mucho estímulo tiene que haber orden, tiene que haber disciplina Una serie de condiciones para, bueno para tener posibilidades pero por supuesto que estamos estamos convencidos de que lo que vamos a hacer nos pueda dar la victoria y esa es la expectativa que yo creo que tiene todo el mundo aquí en el Congo que podamos ganar fácil, fácil, no hay nada fácil, no hay nada pero bueno la intención y la y el estímulo que tenemos es que el deseo que nosotros es el nuestro propio pero además sabemos que si podemos clasificarnos para el mundial bueno, la alegría que le vamos a dar a toda la gente eso no se puede calcular y ese es el gran esfuerzo que vamos a intentar hacer para lograr ese objetivo que evidentemente el favorito puede ser el Congo para todos nosotros sí ahora yo repito lo que dije hace un minuto es decir, estamos delante de un equipo que hoy por hoy es de los mejores de África yo voy a repetir lo que yo vine yo vine justo de decir y hay un minuto de cela y que nos vamos a afrontar una equipo que es una de las mejores de África que es el Maroc el tema del IA yo creo que ustedes deben conocer mejor que yo los problemas que ha tenido el IA en la selección el tema del IA es que yo pienso que vos lo conocen más que yo en la selección los problemas que él está en el IA 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 la información que yo tenía hace dos semanas atrás y que él venía porque incluso también manifestaba a través de una carta creo pública que él estaba dispuesto a venir y tres días antes de la convocatoria que teníamos que estar todos aquí el 21 bueno, tres días antes evidentemente ese problema no se pudo solucionar y tres días antes él comandó la data FIFA que era el 21 y entonces hemos sabido que él no puede estar aquí y el problema que él tiene con la selección no se pudo solucionar y no está hoy con nosotros y hoy no está aquí con nosotros a ver siempre digo que nosotros no podemos cambiar toda la táctica por el rival porque tenemos que tener una manera de jugar una manera de del equipo que se mueva dentro del campo ya me molesta táctica ya me molesta la estrategia ahora siempre hay pequeños detalles que uno puede modificar de acuerdo a lo que haga el rival pero eso no tiene que modificar demasiado lo que nosotros venimos haciendo primero porque hemos entrenado dos días prácticamente porque el primer entrenamiento ha sido el día 22 y tampoco se le puede estar cambiando todo lo que uno viene haciendo porque más allá de la capacidad y la inteligencia que puede tener el jugador yo estoy convencido que el trabajo es el que te da una asimilación de las cosas así que las expectativas nosotros las que tenemos son buenas ahora podemos estar mejor en algunas cosas y en otras cosas no tanto vamos a enfrentar a una selección que viene de jugar la Copa de África ya ha estado juntos durante un tiempo eso es importante pero bueno no es un motivo para poner no es una excusa ni nada por el estilo los poquitos días que hemos tenido bueno tratamos de aprovechar lo máximo y bueno y intentar hacer nuestro juego para ganar el partido y hacer nuestro juego para ganar el partido ¿qué piensa que te puede hacer causar daño en su ataque? hoy no lo puedo decir eso hoy no lo puedo decir eso hoy no lo puedo decir eso porque ya estaría diciendo lo que estaríamos hablando esos pequeños detalles yo le he seguido mucho a Marruecos en la Copa de África lo he visto mucho es más me equivoqué pero para mí era uno de los candidatos de llegar a la final en la Copa de África pero bueno lo que nosotros vamos a hacer mañana es dentro de esas pequeñas modificaciones que podamos hacer que son muy pequeñas repito y pensando en aquello que te puede hacer daño y Marruecos contrarrestarlo con nuestra manera o nuestra predisposición táctica o nuestra estrategia para poner nuestra predisposición táctica y nuestra manera de jugar